Yo te quiero decir más, Juan, lo siguiente, mira, como somos el mismo equipo, te voy a decir, ¿verdad?, pues yo soy incondicional a ZIHC, ¿verdad?, mira, yo hablando con el doctor y eso te voy a hacer directo, con todo respeto, yo quiero que vos, si es que esto se concluye, ¿verdad?, te muestres mucho más, Juan, porque yo te entiendo también a vos, porque hace 5 años estoy ahí al lado, que estamos un poco parados ahora, porque la lección se extendió hace acá un año, ¿verdad?, y todo eso, yo te entiendo, no hace falta que me diga nada, pero, ¿qué pasa?, hay que tirar la carnada por si pesca, que si pesca es el car, que vos te muestres en estos días mucho más de lo que estuviste parado, ¿por qué?, porque si esto se concluye y se llama a elecciones, yo no quiero que ellos barajen más de un nombre que no sea el tuyo, ¿entendés lo que te digo?, ¿entendés?, entonces, ¿qué pasa?, yo no quiero, ¿por qué?, por el hecho de estar apagado, por la pandemia, por la cuarentena, se barajen otros nombres, te puede quedar afuera, ¿entendés?, ¿entendés?, entonces, porque vos sabés cómo ellos son. Miguel era, tú te iba a hablar con nosotros, pero como es tan burro, si Miguel no renuncia ahí se le quita, se llama a elecciones, vos decís que yo le llamo a Juan Marcel, yo ya hablé con él, y le digo que empiece a moverse de mañana, ¿qué vos decís?, ¿a quién?, a Juan negociar, va a querer, va a querer, va a querer, pero es que aparte así de trabajo, por ahí él es más con amigos, por ahí de Miguel, aunque es plata de por medio, yo le decí, le decí a Miguel qué negocio y le decí, a ver, ¿o le dijo?, él hizo cagada, ¿para qué hizo cagada si sabe que le están persiguiendo?, full conspirando, él me llamó Mariela, dice que había sido Mariela, estuvo con lucha también, y dice que se le saca a Miguel, ahora tenemos que ver quién sube, si, te cuento, se le saca a Miguel, claro que nosotros tenemos que irnos junto a fiscalización, donde está ahí el niño, sí, y sabe que me dijo el doctor, lo único que tiene que ver es qué documento te dan, y yo le dijo, una posesión, le dije, la posesión te dan, ay, bueno, maravilla, si es así nomás lo hace, ya está, le dijo, yo le dije, Jota va a ser administrador del edificio, le dije yo, maravilla, yo le pido al director de EPS, qué problema hay, me dijo, qué problema más, ay, ya está, ya eso, que agarra como ya Jota, mejor, qué suerte, qué positivo, bueno, si, 3, 4, ahora y Jota, 3, 4, si, y bueno, y así, acá le he cortado con los dos, y bueno, y ya está, vamos a durar ese, vamos a ir intentando, está bien, ya está, ya está, y mañana nosotros tenemos la definición, yo empiezo a copiar temprano, ya a las 10, me reúno con Simón, y después a las 11 y media, a las 2, ya almorzamos, ya, chau, chau, chau.